Por fin, por fin. Bueno, después de la semana pasada tan horrorosa que tuvimos con la noticia del no pase de fase, este lunes lo esperábamos con los brazos abiertos y con muchas, muchas, muchas ganas y mucha ilusión de retomar otra vez nuestros negocios y después de ver la respuesta de la gente desde las 9 de la mañana haciendo cola para querer entrar a nuestros locales, la verdad es que es emocionante. Las terrazas de Playa de la Barça son terrazas muy grandes, como sabemos, por lo tanto tenemos una capacidad de unas 16 mesas, 18 mesas, según qué terraza. Eso con el 50% de terraza. Bueno, pues las medidas que todos sabéis, de dos metros de distancia, máquinas de hidrogel por toda la terraza, solo se puede entrar a los cuartos de baño de uno en uno, hay una persona haciendo limpieza cada vez que se levanta una persona de una mesa, se hace la limpieza y ya te digo, el público lo ha aceptado muy bien y nosotros, bueno, en un primer momento pues siempre estás un poquito confuso, pero al final, al final le está rodando todo muy bien, la verdad. Mira, pues en Playa de la Barça somos 12 locales en la Asociación de Restaurantes, de los 12 hoy lunes hemos abierto 4 de ellos y la intención es que de aquí al viernes la playa esté absolutamente y totalmente abierta, ¿vale? Por lo tanto, invitamos a todos los valencianos este fin de semana, que dice que viene un tiempo excepcional, a visitarnos. Y de tapas, ¿qué era? ¿Qué? Me había pedido de clog, esta es de cocción. Pero acá seis te habían traído tres.